Segundo semestre, mi primer año de licenciatura, estudiando en Sudáfrica, Johannesburg. Había dejado mi familia en Alemania y después de haber pasado dos años en un internado adventista, en la prepa, por fin sentí una libertad grande, por lo menos a mí se me hacía. Yo podía ir a dormir cuando quería, vivía con un compañero cerca de la universidad estatal y como en muchas universidades públicas, el primer año de licenciatura normalmente se pasa festejando. Poco a poco había dejado mi compromiso con Dios y con la iglesia, todavía de vez en cuando venía a la iglesia, pero yo tomé un versículo de la Biblia fuera de contexto que dice probad todo y retened lo que es correcto, entonces dije voy a probar todo, ya que no tengo ningún preceptor, ningunos maestros, ningún director sobre mí, yo sentía nada de autoridad sobre mí, yo puedo hacer lo que yo quiera. No sé si les ocurre, pasa esto a veces cuando llega la hora de estudiar para los exámenes, todo está más interesante que estudiar y yo me encontraba buscando libros que no tenían nada que ver con mis estudios, mientras que era algo que me interesaba. Los fines de semana a veces cuando, como les dije, íbamos a la iglesia, pero además pues era todo libre, yo estaba soltero, hacíamos salidas con los amigos, carnes asadas, bebidas y sustancias y yo pensé que estaba muy feliz, ¿no? Algún día, cuando yo estaba visitando a mis papás, yo viajaba entre Sudáfrica y Alemania cada diciembre, me pasaba trabajando, ganando dinero para pagar el semestre. Presté un libro nuevo de mi papá, mi papá es pastor, así que yo soy hijo de pastor y como que a veces los hijos de pastores buscamos de no tener tanta presión sobre nosotros y buscamos salir de esta autoridad y Sudáfrica era bastante lejos de esa autoridad. Y ese libro que me presté de mi papá, ese lo había perdido, pero luego compré otro, se llama El colapso de la evolución. Pues yo estaba pensando así, ¿quién sabe si la Biblia es verdadera o quién sabe si realmente existe un Dios? ¿Qué tal si todo es una conspiración? Algunos ancianos se juntaron y dijeron, vamos a poner unas historias, llamarlas Biblia, para que la gente obedezca un cierto número de reglas. Y yo no estaba convencido de esto, pero me parecía buena excusa para hacer lo que yo quería hacer. ¿Quién sabe? Mientras tanto voy a disfrutar mi juventud. Pero creo que tenía exámenes y iban a acercarse los exámenes, por eso dije, voy a leer un libro que no tiene nada que ver, tengo que arriar mi mente porque ya estoy harto de estudiar tanto. Y estaba leyéndolo, leyéndolo, y me acuerdo que era primavera. No sé si aquí hay ese árbol, se llama jacaranda en Sudáfrica, jacaranda, ¿no? Que en primavera cuando florece, los flores se hacen morados, sí morados. Y cuando viene el viento, es como si estuviera nevando morado. Y me acuerdo que terminé ese libro a las once de la noche y tuve que procesarlo. Me salí a caminar en la noche, en esa noche en Johannesburg, que es un lugar muy peligroso, pero era un clima muy agradable y yo tenía que caminar, tenía que pensar. Lo que pasa, una de las cosas que encontré ahí es la improbabilidad que la vida llegaría a existir por sí sola. La probabilidad que una proteína autoreplicante, o sea, un ADN, con al menos 400 aminoácidos alzados, es algo muy sencillo, casi no es un organismo entero, que se forme por causalidad, se ha calculado como uno en diez a la potencia de 450. Si mis matemáticas no están mal, es uno en diez con 54 ceros detrás, para que llegue a existir el primer código, ni siquiera un cromosoma. Y que si esto pasa cada vez que se replique que esté correcto, es todavía más infinitamente imposible que esto ocurra. Entre otras reglas, otros descubrimientos microbiológicos, y le agradezco mucho al Instituto de Geosciencias, Yo no tenía acceso a lo que ustedes les enseñan en el creacionismo, en las pláticas. Cuando yo leí ese libro, dije, ¡Ah! Eso me lleva a una conclusión inescapable. O sea, entonces, si no fue por evolución, existimos aquí por el acto de Dios. Entonces, sí hay una autoridad sobre mí. Entonces, sí hay un juicio. Todo lo que yo hago, o que yo quiera hacer, va a llegar a un juicio. Entonces, lo que dice la Biblia, sí es verdad. No sé si algunos de ustedes han tenido esos pensamientos. Empecé a hablar con Dios y decirle, Señor, si realmente existes, y si eso es verdad, y la ciencia está nada más buscando excusas, probablemente, matemáticamente, no es posible que así hubiera pasado, como dice la evolución. Entonces, perdóname por dudarte. Cada quien que ha pasado por el curso de fe de Jesús, conoce que la primera lección se trata de las sagradas escrituras. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué autoridad tiene la Biblia? Y siempre cuando queremos conocer algo, lo que dice la Biblia, uno de los mejores lugares es empezar con lo que dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto y viene la serpiente, o viene Satanás? Serpiente aparece en las películas, pero no dice la Biblia que vino. Así que viene Satanás a Jesús y le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, Jesús estaba citando el libro de Deuteronomio. Y cada vez que queremos encontrar algo que enseña la Biblia, debemos hacer como, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dice el resto de la Biblia? Para hacer una cerca, uno tiene que primero poner unos postes, ¿verdad? Y si los postes se alinean, ya sabes que eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, si miramos más que dice Jesús en Mateo 19, ahí habla acerca de divorcio, pero no vamos a meternos en esto. Cuando Jesús está citando Génesis capítulo 2, Mateo 19, 4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que Él que hizo, que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está citando Éxodo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Si vamos a Génesis capítulo 2, y ahí leemos, ahí no es que dice Dios que por eso el hombre dejará padre y madre, ahí aparece que es el narrador que dice esas palabras. Pero Jesús dice, hasta las palabras del narrador son palabras de Dios. Lo mismo en el libro de Marco, en el Evangelio de Marco, versículo 9, Cristo está hablando con los fariseos, les dice y usa la descripción, mandamiento de Dios, palabras de Moisés y palabra de Dios como lo mismo. Les decía también, Bien, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. ¿Quién dijo, honra a tu padre y tu madre? Es los diez mandamientos, ¿verdad? Pero Jesús dice que Moisés lo dijo, pero le sigue diciendo, ustedes invalidando la palabra de Dios. En otras palabras dice Jesús, la palabra de Moisés es palabra de Dios. El mandamiento de Dios es también la palabra de Moisés o palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés? Pedro tiene un sermón y habla acerca de David. David dice que David hablaba, el Espíritu de Dios hablaba a través de David. Entonces, no solo las partes de la Biblia donde dice así habla Jehová, pero también las otras partes son palabra de Dios. Hay dos versículos, tres versículos 3.16 que son muy importantes. Juan 3.16 dice, Vamos a 2 Timoteo 3.16. Es un versículo muy clave. Pablo está hablando acerca de cómo la palabra de Dios es inspirada. 2 Timoteo 3.16, quizás en 15, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. ¿Hasta las palabras de Satanás? Dice un salmo, No hay Dios, el necio dijo en su corazón. Pues sí, tú podrías sacar algunas expresiones muy raras de la Biblia. Si tomas textos fuera del contexto, por ejemplo, y Judas fue y se colgó, sacamos un versículo, y luego sacamos otro versículo, ve tú y haz lo mismo. Obviamente no tiene ningún contexto, pero si esas frases sí encuentran en la Biblia, pero hay que mirar como dice el contexto. Que es interesante, que en los tiempos del primer siglo, las cartas de Pablo fueran reconocidas como palabra de Dios. Vamos a 2 Pedro 3.16, otro versículo 3.16. 2 Pedro 3.16, Pedro está hablando que la palabra de Dios es dada para la sabiduría y está hablando acerca de Pablo que escribe sus cartas, versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de esas cosas, Pablo, Pedro está diciendo sobre Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Han encontrado partes en la Biblia difíciles de entender? Yo todavía las encuentro y a veces no sé cómo resolverlas, pero dice las cuales, los inductos e inconsistentes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro dice que las otras escrituras, como las de Pablo, son las escrituras sagradas. En cuestiones de fe y práctica cristiana, la Biblia tiene la última autoridad. Ahora usted me va a decir, pues sí, la Biblia dice que es la última autoridad. ¿No es un razonamiento circular? La Biblia tiene la última autoridad porque la Biblia misma dice que tiene la última autoridad. ¿Cómo sabría yo que realmente la Biblia tiene la última autoridad? Pero todos los razonamientos en autoridad tienen un pensamiento circular. Noten esto. Mi criterio es mi máxima autoridad porque a mí me parece razonable hacerlo. ¿Ven? Si yo tomo mi propio criterio, mi razonamiento sigue siendo circular. O digamos, la consistencia lógica, algo que es lógico, es mi máxima autoridad porque es lógico que sea así. Otra vez, si queremos que la lógica sea la última autoridad, es un pensamiento circular. O sé que no puede haber una autoridad máxima porque no conozco tal autoridad máxima. Entonces, mi propio conocimiento es mi propio límite y siempre va a ser circular. Entonces, ¿qué autoridad tiene la Biblia realmente? Ella misma dice que es la última autoridad. La Biblia, si miramos, comparamos la historia, sabemos que la Biblia es históricamente correcta. Desde hace unos dos, tres siglos se está dudando los relatos históricos de la Biblia. Ah, que no había tal rey Balsasar o que no había David o Salomón. Y poco a poco los hallazgos arqueológicos están confirmando que lo que dice la Biblia realmente es más correcto que se sabía hace 200 años, hace 150 años, hace 50 años y la Biblia llega a ser más y más comprobada. Siempre se pronuncia las dudas que se tienen sobre la Biblia, pero nunca se dice más, se dice fuerte que realmente sí fue comprobada. Es internamente consistente, no enseña una cosa aquí y otra allá. Sus profecías fueron cumplidas siglos después de las verdades. Para mí, esto es un argumento, para mí personalmente, es un argumento que no puedes controvertir. Si Dios predice hace 500 años que va a existir un imperio que se va a dividir en 10 pequeños imperios y lo miramos en la historia, yo nada más digo pues Dios, solo Dios sabe. Es profundamente significativa para las áreas de todas las relaciones humanas. Es bella estéticamente, pero más que nada cambia la vida. Allí es su autoridad máxima y para mí también. Yo después de ese punto decidí estudiar la Biblia. ¿Y qué pasa cuando alguien se somete voluntariamente bajo la autoridad de la Biblia? Porque muchos aquí creo que hasta en esta iglesia están aquí contra su voluntad. Sí, ya sé. Estuve así por dos años en una prepa adventista y a veces no quería ir al culto. No quería ser sometido a la autoridad de la Biblia. Yo quería ser libre. Pero ¿cómo pareciera una vida que se somete a la Biblia? Quisiera contarles, yo sé que se me va a acabar el tiempo muy rápido, una historia de mi abuelo de los tiempos de la guerra. Yo sé que estamos en un tiempo muy tenso de lo que está pasando en Europa Oriental y no quiero decir que lo que les voy a contar se parece a lo que está pasando. Es nada más parecido al contexto. Mi abuelo a los 17 años viviendo en el sur de Polonia donde de paso hay mucho carbón y mucho hierro crudo parecido a los territorios de Ucrania de este y siempre era como el punto de guerra entre polacos y alemanes cada quien quería tener esos recursos y durante la guerra ya los alemanes habían ocupado a Polonia y mi abuelo a los 17 años había decidido estudiar teología y como en Polonia el seminario estaba cerrado estuvimos bajo ocupación decidió ir a Alemania para estudiar allá a Friedensau que es nuestro colegio adventista y llegando allá pues no tenía dinero para trabajar entonces se hizo como industrial digamos estaba trabajando ya hablaba más o menos alemán y saben en ese momento la iglesia adventista en Alemania estaba bastante dividida algunos estaban completamente contra cualquier agresión cualquier participación en la guerra y otros como que iban con la política nazi y hubo digamos un tesorero que se dio cuenta que había otro joven la mayoría de los jóvenes del seminario estaban ya en el ejército y vieron que acaba de llegar un polaquito era 1941 y se necesitaban más jóvenes en el ejército entonces ese tesorero le habló al jefe de reclutamiento para el ejército que venga a nuestra escuela y se que se lo lleve entonces uno de los nuestros de los adventistas dijo que los nazis se lleven a mi abuelo que sea un soldado alemán imagínense polaco fue a Alemania para estudiar y los alemanes lo convierten en un soldado contra los polacos y mi papá mi abuelo apenas 17 años lo llevan a los donde están los soldados y le dicen tú vas a ser soldado y pareciera como parecido a la historia de Desmond 2 de Hexelbridge cuando él decidió no participar en la guerra yo no voy a disparar el arma era un pacifista digamos entonces dijo no sé si era capitán o corporal dijo que párate contra esa pared yo voy a hacer 20 pasos y me voy a voltear te voy a preguntar si vas a seguir con tu pacifismo o no hace unos pasos mi abuelo bueno mi abuelo es un joven de 17 años empieza a llorar y le pregunta vas a disparar el arma no lo miró dijo sigue mal a mi oficina ahí estaba llorando estaba firmando algo el capitán diciendo si tuviéramos más personas con tantas convicciones como tú no estaríamos perdiendo la guerra te asigno al transporte de munición a la frente occidental o sea a Francia no vas a pelear contra los tuyos entonces mi abuelo estaba manejando un camión que ¿cómo se llama este mecanismo? oruga que tenía munición un día un día llegaron a fuego cruzado entre los aliados y los alemanes y pues si una bala penetraría el camión exploraría todo el cargo entonces entonces él y otros otros que manejaban querían escaparse pero ahí estaban los soldados diciéndoles no quédense en sus camiones porque si no les vamos a disparar a ustedes quédense en ellos por fin se oscureció y pudieron salir y estaban moviéndose sobre el suelo y llegaron a un hoyo en medio de un campo de papas cuando en Polonia o en Europa las papas en ese tiempo se guardaban por el invierno en un hoyo hecho en la tierra luego se tapaba con la tierra y permanecían frescos todo el invierno entonces ellos tres o cuatro se metieron en este hoyo pero las balas estaban volando arriba del hoyo si quisieran salir pues podrían recibir la cabeza y empezó a llover este hoyo estaba en medio del campo en una parte bajita y toda el agua se venía a ese hoyo ellos estaban así agachados sentados y el agua subía 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 y si hubiera seguido tendrían o salir y ser matados o ahogarse entonces todos dijeron oye tú tú religioso ora porque si eso no termina vamos a morir mi abuelo que había decidido ser bajo de esa autoridad no matarás empezó a orar a voz alta estaba noche y dejó de llover después de unas horas se movió la batalla más al otro lado salieron y se entregaron a los aliados la historia sigue pero alguien que se somete sobre la palabra de Dios voluntariamente de repente tiene valor para hacer las cosas que nunca pensaba tenerla hay una paz hay una libertad que yo he experimentado después de haber sometido a la palabra de Dios y esa libertad vale mucho más que cualquier experiencia que uno puede querer tener en su juventud ¿qué pasaría con tu vida si te someterías a la autoridad de la Biblia? yo sé que hay aquí por lo menos una quizás dos personas que como yo han estado bajo la autoridad de sus padres de la iglesia de la escuela y quizás ya están hartos ya no les importa lo que dice la Biblia yo quisiera terminar con una oración no los voy a llamar al frente pero yo voy a pedirles cuando nos paramos para orar que ustedes su propio corazón digan Señor yo quiero voluntariamente por mi propia cuenta someterme bajo de tu autoridad bajo la autoridad de tu palabra y experimentar el valor el gozo y la libertad que solo viene por someterse bajo ti les invito de pie antes de terminar el sábado que podamos orar y los que sienten la necesidad experimentar una nueva libertad una fuerza un valor que nunca han tenido antes ¿por qué no le des una oportunidad a Dios? quizás fuiste obligado antes ¿por qué no lo haces por tu propia cuenta y experimentas? lo interesante es que la veracidad de la Biblia y la autoridad se compromete solo cuando uno no solo reconoce su autoridad pero la aplica en su vida entonces verás que si es verdad oremos para nuestro gracias por tu amor gracias por tu protección sobre nosotros aun cuando no andamos en tus caminos aun cuando hemos rechazado tu autoridad gracias por traerme a mi bajo tu palabra te pido Señor ahora por cada joven que está aquí con nosotros por cada persona que quizás ha dejado de someterse bajo tu autoridad bajo tu palabra sabemos que dudar o desobedecer la Biblia es dudarte desobedecerte a ti si queremos si hay alguien aquí que quiere quiere reconciliarse contigo que quiere pedir que tú guíes su vida que puede sentir no solo tu autoridad pero también tu valor tu fuerza tu libertad que solo tú das te pido que esa persona o esas personas lo digan en su corazón a ti directo y que tú bendigas su decisión y que muy pronto podemos verte cara a cara y postrarnos ante de ti y decir que es lo mejor sentirnos bajo de tu protección bajo de tu autoridad en el nombre de Jesús amén 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 amén